Continuamos con los mensajes para el hombre de campo. Se comunica a Zenón Martínez, de Estancia del Tero, puesto la vasca, que en esta ciudad su esposa ha dado a luz a un hermoso varoncito. Tanto la madre como el hijo se encuentran en perfecto estado de salud. Y debido al temporal, se recomienda no viajar. Poncho de lona encerado, no me abandones ahora. Que está nevando tupido, y el viento sopla escarchado. Se me hace largo el camino, por la noticia en la radio. Mi hijo nació en el pueblo, los dos me están esperando. Apureza y no se tranco, mientras se vea la huella. Que ha llegado el hijo mío, que ha llegado el hijo de ella. Si el cielo está encapotado, igual me llueven estrellas. Aunque no sienta las manos, va a acariciar la más bella. Como no voy a llegar, virgencita de la huella. No ha dejado de nevar, y el sueño blanco me acecha. Siento en el pecho un dolor, que me hiere como flecha. Ansias de mi corazón, por ver al hijo y a ella. Como no voy a llegar, si habré aguantado temporales. Un hijo es algo vital, como el agua, como el aire. Ya no puedo respirar, tal vez mi aliento se escarche. No me vayas a fallar, ay, no seguí pa' delante. La pucha que está nevando, tanta nieve ni me acuerdo. Desde algún puesto cercano, me están ladrando unos perros. Campanas debieran ser, o por lo menos en cerros. Para anunciar que mi hijo, me está esperando en el pueblo. Hoy le preparé en el rancho, un quillango de chulengo. Para abrigar su cuerpito, solcito de los inviernos. Ya no será como antes, cañadón de los silencios. La risa de mi muchacho, se hará canción en el viento. ¿Cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella, no ha dejado de nevar. Y el sueño blanco me acecha, siento en el pecho un dolor. Que me hiere como flecha. Ansias de mi corazón, por ver al hijo y a ella. Como no voy a llegar, se habré aguantado temporales. Un hijo es algo vital, como el agua, como el aire. Ya no puedo respirar, tal vez mi aliento se escarche. No me vayas a fallar. Ay, no seguir pa' adelante. Gracias por ver el video.